Lo ha dicho el doctor Castillo, con calificativos que acá ni siquiera los tomamos en cuenta porque ustedes, nuestro público televidente, son testigos de todas las noches, sobre todo durante la segunda vuelta y las primeras semanas posteriores a la segunda vuelta, que hemos tratado la elección con absoluta pluralidad. Que existan, en fin, posiciones singulares, adjetivos de momento. Son, creo yo, parte del fragor de una campaña que ya terminó. Y la declaración del doctor Castiglioni refrenda ello. Ustedes lo han escuchado. Muy bien, vamos ahora a conversar con el señor Alejandro Muñante, que es congresista electo por renovación popular. El señor López Aliaga ha encabezado hoy una conferencia de prensa en la que ha explicado una agenda legislativa que comentaremos con el señor Muñante, que ya está con nosotros. Bienvenido, señor Alejandro Muñante. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. Muchas gracias por la invitación. La Embajada de la República Popular China en el Perú ha emitido hoy un comunicado a propósito de las declaraciones del señor López Aliaga sobre la vacuna china Sinopharm. Dicen por parte de cierto político, pero ya sabemos que hoy el señor López Aliaga se refirió a la vacuna de Sinopharm. Y que son declaraciones infundadas, absolutamente falsas, irresponsables y carecen de conocimientos científicos básicos, lo dice la Embajada de la República Popular China. ¿Qué tendría usted que decir? Bueno, el señor Rafael López Aliaga ha tenido fundamento para declarar lo que dijo en la tarde. Tenemos ya el reporte de varios médicos que han fallecido habiéndose aplicado las dos dosis de la vacuna Sinopharm. Incluso ahora estamos ante un pedido casi corporativo de todos los médicos para que se les aplique la vacuna Pfizer porque se sienten desprotegidos frente al virus. Entonces, es una realidad que se está moviendo y palpando en nuestro país. Sin embargo, son declaraciones que el mismo Rafael López Aliaga tiene que aclarar, porque ha sido una opinión de parte de él. Yo estoy aquí, Jaime, para comentar sobre usted, sobre el tema con respecto a la bancada de la Nación Popular. Sí, solamente para completar esa parte, porque, digamos, sí, hemos recogido el pedido de los médicos que quieren una tercera dosis de Sinopharm. Quieren una tercera dosis. Y lo que dice César Munayco, del Centro Nacional de Epidemiología, es que la vacuna de Sinopharm reduce los casos de muerte por COVID-19 entre un 85% y un 94%. Solo para tenerlo claro. O sea, reduce la muerte. Y, de alguna manera, haber hecho esta campaña contra esta vacuna, pues, ha hecho que la gente tenga miedo y la evidencia más bien respalda a la vacuna de Sinopharm. Y en el Congreso de usted, ¿qué discurso va a llevar? Nos interesaría saber si va a llevar el mismo discurso de atacar una vacuna por Dios sabe qué razón. Bueno, el miedo no se ha generado en torno a las declaraciones de Rafael López Aliaga. El miedo se ha generado por la misma práctica, los casos que se están evidenciando. El día de hoy, el diario Gestión ha mencionado que ya son siete los médicos que están falleciendo desde febrero a junio. Entonces, estamos ante una realidad palpable. Yo entiendo el miedo que sienten los propios médicos de ver a sus colegas morir a pesar de haber estado vacunados con las dos dosis de Sinopharm. Entonces, evidentemente, eso ya de por sí genera un miedo. No necesita a un político declararlo. Nosotros, con respecto a la bancada, vamos a iniciar todas las investigaciones que correspondan a nuestra función. Y ya lo ha declarado el propio Rafael López Aliaga el día de hoy en el lanzamiento del shock legislativo, que estamos planeando la creación de una comisión investigadora que vea el tema de lo que son las vacunas. Solo le alcanza un dato. Si hay o no hay irregularidad, eso se va a determinar de una investigación que prolijamente haga el Congreso de la República. Le alcanzo solamente un dato y también a nuestro público, evidentemente. De febrero a junio de este año, 265 médicos han muerto. 265 médicos. Entonces, son mucho más las cifras. De esos 265 que han muerto, 60 tenían COVID confirmado con prueba molecular. De esos 60, 39 no tenían ninguna dosis de la vacuna. 14 tenían una dosis y solo 7 tenían ambas dosis. 7. Ojo, 7 médicos que tenían las dos dosis y que han muerto. 265 han muerto en total. Solo para tener ese tema. Bueno, y yo creo que si son 7, 5, 4... No, por supuesto, pero numéricamente importa en la evidencia de la ciencia, pues, ¿no? Yo creo que hasta... Es distinto decir 200 a decir 7. Así que si eso medita una investigación, pues el Congreso va a tener que hacerlo. El señor López Aliaga ha dicho también que si se proclama al señor Castillo, él tendrá un gobierno ilegítimo. Los resultados pueden ser legales, pero no será un gobierno legítimo. ¿Comparte usted ese calificativo? Yo, por supuesto, ¿no? ¿Será un gobierno ilegítimo? La propia defensoría del pueblo también se ha pronunciado con respecto a que si se proclama, digamos, serán unos resultados sin que se hayan actuado los mecanismos de transparencia que se necesitaban justamente para poder dilucidar cualquier artigo de fraude o de irregularidad. Entonces, definitivamente no vamos a estar ante un gobierno que colme las expectativas, que dilucide, digamos, esa sensación de que estaríamos ante un gobierno legítimo o ilegítimo. Entonces, yo creo que el hecho de que el Jurado Nacional de Elecciones haya evadido estos pedidos de parte de las fuerzas políticas para poder resolver los casos con la mayor transparencia posible yo creo que evidentemente eso le va a pasar factura al propio presidente Castillo, ¿no? Ahora, el señor Valer, que fue elegido por la lista de, como usted, de Renovación Popular, dijo que él estuvo de acuerdo con López Aliaga hasta los términos del socialcristianismo, pero luego vio que él se fue a la ultraderecha, según Valer, y que el señor Valer no acepta la violencia, que combate la violencia, con lo cual le está diciendo violeto al señor López Aliaga. ¿Usted comparte esta impresión de estar, digamos, o ser parte de un frente de ultraderecha en el Perú? No, para nada. No compartimos ninguna de estas declaraciones. En ningún momento nosotros hemos llamado a la violencia, en ningún momento hemos llamado a una insurgencia, en ningún momento nosotros hemos dicho que no vamos a reconocer los resultados. El día de hoy esto se ha ratificado en nuestra conferencia. Así que son expresiones que buscan desinformar a la población, y ya sabemos que el señor Valer lo que ha querido es hacer su propia bancada, él mismo lo ha manifestado. ¿Y qué pasó con los filtros? ¿Qué pasó con los filtros? El señor supongo que pasó por una entrevista, una coincidencia de criterios. Las personas que lo recomendaron en su momento dijeron que era una persona que tenía las ideas claras. ¿Quién lo recomendó? Yo no estuve presente en esa elección o preselección de los candidatos. Definitivamente estos casos a veces a uno se le pasa, esto le pasa a todos los partidos políticos, pero queda la elección para poder realizar mejores filtros en lo que viene en las próximas campañas. Nos decía de esta comisión que piensan instaurar para evaluar la legitimidad de las elecciones. ¿Cuál es el punto de partida que ustedes tienen para crear esta comisión? Es decir, ¿cuál es la evidencia que ustedes tienen a la mano para decir estas elecciones, pueda que hayan sido ilegítimas, vamos a investigarlas? Bueno, el simple hecho de que casi la mitad de peruanos se quede con una sensación amarga de estas elecciones y que según encuestas como Datum, por ejemplo, digan que hay una gran cantidad de la población peruana que siente que hubieron irregularidades dentro de este proceso electoral. Hay una sensación bastante fuerte en la población peruana de que no se dieron los resultados con la total transparencia que uno espera. Una sensación. A eso se añade, por ejemplo, a las denuncias que se han presentado, como las actas que han tenido firmas falsificadas demostradas con pericia. Acabamos de hablar con el señor Castiglioni y lo que él dice... Estadísticamente son imposibles, ¿no? Acabamos de hablar con el señor Castiglioni, estaba un poco enfadado, un poco molesto, perturbado, qué sé yo, y dijo que lo que están buscando es 5.000 votos. Y ya sé, ya sé que me vas a preguntar que si va a revertirse la diferencia. No se va a revertir, pues. Y me dijo, ese no es nuestro problema. La transferencia, el Estado... No, no, no nos importa. Tengo derecho como abogado, pues. Entonces, no hay mucha evidencia que pueda mostrar que en efecto hubo algo que variase el resultado. Se ha dicho mucho o se ha repetido la palabra fraude, pero hasta ahora no se ha encontrado una evidencia de fraude. Pueden haber existido irregularidades, pero dígame usted si existe una evidencia de fraude. Dígame una. Bueno, no estamos ahorita en el momento para adelantar opinión. Si queremos crear una comisión investigadora... Pero no tiene todavía mandato, ¿no? No ha juramentado todavía. No, exactamente. Entonces, el día a partir del 28 de julio que vamos a presentar este show, vamos a presentar esta noción de orden del día para justamente buscar la creación de esta comisión investigadora, que más allá, si no va a cuestionar en nada los resultados, definitivamente puede servir para poder salvaguardar nuestro sistema electoral y evitar que esas irregularidades que muchas veces sirven para cuestionar un proceso electoral, pues pretendan quitarle legitimidad a los próximos mandatarios. Entonces, yo creo que es saludable que se haga una comisión investigadora para que se puedan resolver todas estas dudas que la población tiene y que es natural que lo tengan. ¿Cuál es la propuesta más audaz o que el público pueda en este momento tomar nota de su bancada o de usted como congresista electo para este próximo parlamento? Nosotros tenemos varias propuestas. El día de hoy, por ejemplo, se hizo una primera entrega a la que nosotros hemos llamado shock legislativo. Son propuestas que están orientadas definitivamente a proteger a la población más vulnerable, a reforzar sectores como la economía, la salud, la agricultura, la seguridad, el comercio. Entonces, nosotros como bancada hemos entendido y vamos a luchar por las prioridades del país. No podemos estar perdiendo el tiempo en cuestiones ideológicas o como la propia Asamblea Constituyente. Nosotros vamos al Congreso para trabajar desde el primer día en las prioridades, en las verdaderas necesidades que hoy la población tiene. El tema de la lucha contra la pandemia, la lucha contra la corrupción, la reactivación de la economía. Creo que son temas importantes y que tienen que ser los puntos en común que tengamos con las demás bancadas. Creo que en eso todos debemos estar de acuerdo para ser impulsores de una agenda país y no caer en la confrontación, en la pérdida de tiempo que nada ayuda para el desarrollo de nuestra patria. Alejandro Muñante, congresista electo por Renovación Popular con nosotros. Gracias, señor Muñante. Muy buenas noches. Muchas gracias. Ha sido un gusto escucharle. Muy bien, se va a crear esta comisión investigadora del proceso electoral para certificar su legitimidad. Bueno, es honesto el señor Muñante. No hay aún evidencia, no la puede comentar. Se parte de una sospecha de algunas irregularidades sueltas, dispersas, no necesariamente hilvanadas la una con la otra. Porque, a ver, cuando uno dice y proclama la palabra fraude, tiene que existir toda una operación que favorezca groseramente a una opción electoral o política. Y eso, lamentablemente, hasta ahora no se ha podido exhibir como hubiésemos querido ver, atestiguar, para que lo que dicen tenga asidero. Entonces, bueno, quizá esta comisión investigadora acumule pruebas y llegue a alguna conclusión. Quizá sea la misma a la que, por lo menos, hasta hoy tenemos anticipadamente a la vista. Vamos a ver. Vamos a regresar en unos minutos con otro congresista electo. Se trata del señor Eduardo Salguana. Queremos conocer qué van a hacer los congresistas que empiezan funciones el 27 de julio por los próximos cinco años. Porque nada está dicho. ¡Gracias!